Bueno, yo ya lo he decorado y he elegido, por supuesto, los colores en los ocres, los colores pasteles, marrones, naranjas, los verdes. Para poder combinarlo así, ¿no? Quedan bien con todo. Quedan bien con todo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y hoy tenemos moda de traje de baño. Nos vamos a la playa, una piscina, a disfrutar del sol, de los lindos días. ¿Qué son las propuestas que nos ha traído? Hoy traje cuatro propuestas. Una en traje de baño entero y tres en bikini. Perfecto. Te cuento que es una colección de Nodashi, Bainati. Así que, bueno, si quieren, podemos ver la primera opción. Veamos, Bainati. Por supuesto. Y les voy a decir que si están tristes, coman más de un cuadradito, por favor. Sí, sí. ¿Qué opinan ustedes? Obvio. Yo, aunque no estés triste, como más chocolate. Claro, por si acaso. Compones. Preferentemente que sobre la alegría. Claro, claro. Ahora, yo les voy a contar algo. Mi abuela compra chocolate. ¿De dónde escondernos? Ya la laera pasó al ropero de ella. No tiene más lugar. No tiene más lugar. Ya no sabe qué hacer. Ya se le acabaron los escondites. Bueno, casamientos no. Está claro que. No, todavía no. Por ahora no. ¿Novios tenemos? No. Bueno, muy bien. Bueno, pues para un cumpleaños puede ser una opción que ustedes también tengan en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra wedding planner Bárbara 10 hoy nos da una propuesta diferente para tener en cuenta en nuestros casamientos. Y si no se casan como esta, porque ni la pueden tener en cuenta en un cumpleaños. ¿Por qué no? La realidad es que ya estamos todos tentados. ¿Queremos que les traiga chocolate? Por favor, contigamos el chocolate. Hola. Bueno, tenemos la segunda parte de la moda. ¿Qué le parece si empezamos con la primera opción? Vamos, Teo. A ver. Vamos a tocar tanto mamá joven como una señora mayor. El color negro en traje de baño enterizo está siempre. Y en este cambio, como se veía, este tipo de sombreros que quedan muy bien estéticamente y a las veces nos protegen y nos ayudan del sol. Como decimos siempre. Siempre. Segunda opción. Segunda opción, vamos a ver Teo. Y corte Marilyn. Que favorece muchísimo. Lindísimo, recién lo estaba mirando que no se veía bien, queda muy bien. Favorece mucho el corte Marilyn, sobre todo para aquellas chicas que tienen bastante gusto porque sostienen muy bien. Eso es para ti. Chicas, nos tenemos que despedir. Nos despedimos, no hay más tiempo, no podemos hablar más. Como les digo siempre, muchísimas gracias por haber estado junto con nosotras. Chao. 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 Chao.